Con la aprobación del Decreto 4.2023, Ley para la Exención de Impuesto para las Asociaciones de Bomberos Municipales, los diputados autorizaron una exoneración de impuestos para la compra de motobombas para uso de los socorristas. Con el voto favorable de 124 congresistas, se logró brindar este apoyo para esta compra que han programado los socorristas para las próximas semanas. La Junta Directiva destacó también que se exonera del impuesto al valor agregado y derechos arancelarios a las importaciones de bienes, suministros, donaciones e insumos que realice el Cuerpo de Bomberos Municipales. A través de la exoneración de dos motobombas que ellos tenían varadas desde hace ya algunos años y que por algunas razones, como las que se expresaron en el decreto, no hayan podido ser retiradas y sacadas para su uso, hoy el Congreso aprueba este importante decreto y apoya a los bomberos en ese sentido. En el decreto se aprecia que los vehículos que serán adquiridos por los bomberos serán para atender a la población en la ciudad capital. Y se trata de dos motobombas marca Quiroga, modelo 2013. La medida puede ser aplicada por un plazo de cinco años a partir de la vigencia de dicha norma. Asimismo, se faculta a la Contraloría General de Cuentas y a la Superintendencia de Administración Tributaria para que fiscalicen la aprobación de este decreto.